Vaya amigos, aquí estamos en el... Y algo... Algo de aire que agarre quizás ¿Aire agarró? Yo si vivo Miren que chulada de ambiente el que pueden vivir aquí Allá andan las cipotas, a ver... ¿A dónde andan las cipotas? ¿Qué anda? La que está ahí viene a buscar ¿Qué anda? ¿Qué anda buscando? Pangrejo ¿Ves? Listo Pescado liso No dijo la guardia Pescado liso la guardia Pescado liso Le dije que era un palo ¿De dónde lo estaba para traer? Está vacía en todo Este es un llenante que es este vino Llenante fuerte Vino a dejar ese montón de burufu ¿Y usted piensa que no hay pescado allí? Bien ¿Allí hay pescado? Si, el otro día un bicho agarró un mero Hay como de 6 libras aquí No le digo pa Aquí hay como 6 libras o 7 libras ahí escondidos ¿Aquí están debajo? ¿Aquí? Sí, encuevado Es que eso es solo un cubo de maquina Pero mira pues Y de pie no salen Pero allá arriba hay uno de algo grande Ah sí, allá hay unos pedreros Allí por donde el cuero ¿Donde el cuero? Sí, allí hay unos como de 20 libras Don Modesto, aquí abajo de este muro La señora ya está como de 80 años De edad mía Deja de estar brillando la señora Deja de estar brillando la señora Deja de allá Esa es la hora que la vi con el dedito blanco ¿Cómo dice? Está de edad mía De tu calibre De tu calibre Hay carbón aquí No hay palo de carbón 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 Hay un vergo de carbón Ahí en la esquina El que se ve ahí Ese es palo de carbón ¿Este que está aquí? Antes eran carboneras Las espinas son peligrosas Dios mío Guarde una espina de eso Aquí hay árbol de carbón Y no quiebra Un chotazo Yo solo lo había visto ¿Le pasa a cualquier zapato? No se pare bien en el Yo el árbol de carbón Carbón Solo lo había visto Allá en San Francisco Gotera Viera para allá Para al lado de la playa Si solo ves ahí Árbol de carbón Carbón Ahí solo carbón ¡Vuela! Son ajalinales Ahí para donde le digo yo Del otro lado de la volcana ¿Si? Va mi viejo Aquí Viene Una ayuda de parte de un amigo Ok ¿Si? Ahí está el papelito Cuente Le manda 50 pesos Dijo que fuera anónimo Desde California Un seguidor que tenemos Y gracias al aporte de él Sí, cuenta viene aquí Cuéntelo Cuéntelo Para estar seguro Vamos a ver cuánto es Quiero ver Miren Veinte Veinticinco Treinta Treinticinco Cuarenta 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 Y cinco Y cincuenta Cincuenta ¡Qué lujo! Miren viejo Cincuenta ¿Este es ayuda de por ahora? Este es ayuda de un amigo de California Dijo que solo quería que lo mencionáramos de donde era Pero Este No quiso brindarnos su nombre Y yo Aquí en nombre de Don Modesto Y de todos los que hacemos posible este contenido día a día Pues le agradecemos mucho Ahí está el papelito Y todo así como Como se requiere Él me dijo que lo mostráramos en el video El aporte que le hemos dado Ahí Y gracias Está bueno Y muy agradecido Por la ayudita Porque aquí agradece uno Claro Estos centavitos Aquí se agradece Aquí se agradece Estas fichitas Porque Máximo como la edad que tengo ya yo Que ya hago una tarea de perra Ya no la saca Correcto Ya no la saca No la saco Así es que muchas gracias hermano Yo si sé quién es Por todo Y creo que desde el fondo de mi corazón Le agradezco ¿Y algún día va a venir? Claro Aquí vamos a hacer nosotros Aquí vamos a hacer nosotros Aunque sea una cosa Es de mexicanos Yo ¿De mexicanos? De mexicanos Los pueblitos mexicanos Sí Ya conozco mexicanos Sí De allí es Aquí por Apopa Correcto Ya conozco todo eso de uno Sí Miren mi viejo Ahí tienen las conchas miren Estas conchas Por eso estos cocteles de acá Del rancho El Palmar Ahí las tienen viviendo Rancho El Palmar Miren ya vieron un poco las instalaciones Allá puede quedarse usted Acá Allá hay otro rancho Está acá el lugar Pero miren Los cocteles de rancho El Palmar Aquí en Garita Palmera Más esta vista En mi opinión Esta vista es la mejor vista que nosotros podemos tener en todo el restaurante Realmente Che le estamos hablando de que en mi opinión Conchas tienen vueltas ¿Ah? Conchas tienen vueltas Conchas hay Son las mejores conchas le digo yo Estas son ¿Qué son? No hombre conchas son Vaya las conchas Pues mira Vivitas 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 No pues si hay que se van a morir Ajá No veis no se mueren No Aquí las mantenemos en el hábitat natural de ellas Mira Seguro Había almejón Así que los coches pasaban comiendo Esa 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 De una larga Sí Sí Entonces Y había de ese casco de mula también Un casco Pero como este Cuando vino el terremoto Hizo una grieta Yo lo conocí el casco de mula en el Zapote En el Zapote Hizo una grieta cuando vino el terremoto Y se Se hundió Quedó Quedó playón El agua desapareció por un tiempo Aquí quedó seco Sí Playón quedó bien solo Aterró pues Aterró Entonces al quedar solo playón Ya no tenían ellas oxígeno Entonces se murieron Bastantes especies se murió Por derecha Se murió también el Aquel el atracador Que le decíamos Un negro de las piedras Un punche negro de las piedras Sí Atracador Así le decían Un candado Que había así Un negro pacho Que se parecía al de río Al de cangrejo de río Ajá Sí Atracador le decían Yo lo conocí Sí Ese cangrejito Puro cangrejo de río Sí Ya después Cuando comenzó a entrar de nuevo El llenante Ya comenzó a tirar más Más este Más larvita De todas las especies Y comenzó a volver a cargarse Comenzó Pero algunas especies Como por ejemplo El casco de mula Que aquí en Acibe Si uno solo salía Y se había bastado sus 8 o 10 Acibe en un ratito Ya no Había también De una rayada blanca De una almejita blanca Bien bonita Era concha De la miona Que le decían Ah la miona La concha miona Concha miona Salía en el mar Ajá Y había bastante semilla Aquí se reproducía Oiga lo que puede haber ahorita En la orilla Bastante de un cangrejo Que le dicen brequero Brequero Si hay El brequero Brequero Y canjura 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 son bastantes Pero Comenzó a venir Hay que loca Ah La canjura rayada La tinta La negrita Con manchas amarillas Dicen que ya no se come La chichimeca La chichimeca La otra canjura Patas pelúas Se come Bien se la come Yo me la hartaba cuando andaba La gente que viene de los cerros De acá De la parte de San Benito De los encuentros Como viene Más ahorita Que dentro Hace Como 5 años atrás Ya comenzó la gente Todos a tener su medio de transporte Más rápido La moto Se vienen con su filga Se vienen con su mochila Con su botella De mechazo De guaro Y se vienen ahí Pero son el cachimbo Y eso se llevan Los caballeros La chichimeca Brequero O sea que eso se llevan Eso se llevan de todo Todo Hasta los caballeros Se atan Ves El caballero lo que tiene Que es cochino Pero a ellos le paga A ellos le paga Todo el gente de la zona alta De aquí Hablando con permenos suyo Donde esta la chichimeca Allí esta Allí esta El cual El brequero El caballero El caballero Donde esta la chichimeca Del perro O de gente O de gente También Se esta metiendo los chirustes Todo Embagurnado Pero cortos Los hayan Y bien ricos Es que esos son Chucos Hay un pescado muerto Cualquier babosa Se lo come Lo echan a la matata Realmente Es la rapiña Pero se lo llevan Primero se lo comenzaron a llevar La gente como medicinales Es que son parejos Que dicen que Que dicen que Los muelen así Las patitas De los caballeros Y este Y hacen Hacen un menjurre Pero comestible Ajá O si no se lo flotan En las articulaciones Y dicen que es bueno A los niños Para que caminen rápido Los caballeros Los caballeros Caballeros Si Y es cierto Ya les he agarrado yo Para que se echen la gordura Y es cierto Si se hacen correlones Los bichos Correlones No es cierto Para que alcance un bicho Dicen que Caperro Andrilla pequeño Ajá Pues si Dicen que cuando ya va Chipilin ya va a tener Un año y medio Dos años Y no hace por caminar Vienen a traerlos Los caballeros Los caballeros Y le flotan así La gordura La gordura Y Perros alcanzaron A los niños Dicen que ya Corre igual al caballero Ajá Es que es cierto Ajá 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 La canjura Se lo comía yo El peludo Las patas Bueno para comer Buenas las canjuras Son buenas Ajá Ajá